¿Pero decías que por qué muestras? ¿Cómo se ha estimado a la gente que... Perdón, quiero hacer una redoncia, ¿por qué? Muy interesante el corte. El corte entre Silvina y el vacío. Y más de la... Se dijeron de todo recién. Se dijeron de todo. Y como acá hay una realidad virtual que todo lo que pasa en el corte vuelve a cansar al aire. ¿Cómo se dice lo que te estábamos diciendo? No fue nada grave. Atacó, atacó. Atacó Silvina. Atacó Silvina. La gente acá sentada, recibía conversación a los estudiantes. Es verdad, es verdad. No, mira, ¿cómo hablás? Digo, somos cuatro y mitad. No está costosa. La luna no está costosa. No, no está costosa. No, no está costosa. ¿Entendiste? Sí, sí. ¿Tengo que hablar? ¿Quién respondió? ¿Qué razón?